¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! Seguimos conversando con Andrés Velázquez, dirigente de La Causa R. Dejamos dos temas en el aire, quiero arrancar por el tema político. Y son precisamente, es precisamente la noticia de las inhabilitaciones políticas impuestas por el régimen a los diputados de la Asamblea Nacional. Todos los inhabilitados han condenado, por supuesto, esta medida. Que lo que sí deja claro es la naturaleza autoritaria del régimen que, a pesar de estas actuaciones, sigue aspirando a legitimarse a través de elecciones. Sí. Bueno, el régimen ha intentado dar una suerte de respuesta a lo que fue las sanciones de la Unión Europea, que de paso voy a calificar de muy significativas. Porque la Unión Europea ha sancionado a funcionarios de la dictadura, los ha sancionado por una medida que antes no habíamos visto, por una razón, por erosionar la democracia en Venezuela. Y la mayoría de los sancionados, por cierto, tuvieron que ver con todo el tinglado del fraude electoral del pasado 6 de diciembre. Es decir, pudiéramos señalar que el mundo entero ya comienza a darse cuenta, a percatarse de que efectivamente en Venezuela no existe democracia, que existe una dictadura, yo voy a más, es una dictadura pirámica, donde no hay respeto absolutamente por nada. Las inhabilitaciones se dan entonces un día después que se conocen las sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Maduro y plantean inhabilitación para un grupo determinado de parlamentarios. Y eso, como tú lo has señalado, muestra en el fondo una vez más la naturaleza represiva de este régimen, coercitiva, retaliativa. Al final de cuentas, también tomaron una decisión en esa ilegítima Asamblea Nacional de echar del país a la representante diplomática de la Unión Europea en Venezuela y sencillamente se nota que es un acto de desesperación y que, por cierto, en torno al tema de las inhabilitaciones nos tiene sin cuidado porque sanciones que vengan de parte de este régimen o de estos usurpadores, de estos estafadores políticos que hoy están usurpando el poder en Venezuela no tienen para nosotros ninguna significación. Y al final de cuentas, se trata de un elemento más que podríamos anotar en esa cantidad de restricciones y de negación de libertades y de derechos políticos que el régimen viene aplicando a las organizaciones políticas y a los activistas políticos en Venezuela. Bueno, estos están sancionados ahora, inhabilitados, pero hay antes otra cantidad de inhabilitaciones. Hay, bueno, la cantidad de dirigentes políticos que están fuera del país exiliados por persecución del régimen, otros encarcelados parlamentarios que todavía permanecen encarcelados, como el caso de Juan Requesen. De forma tal, pues, que esto viene a ser un elemento más que se suma a la cadena de persecución, de amenazas, de encarcelamiento de un régimen que tortura y que asesina en las cárceles, de un régimen que liquida derechos laborales, como ya lo señalábamos. En fin de cuentas, yo creo que queda muy claro qué es lo que estamos enfrentando en Venezuela. razón por la cual nos estamos planteando la necesidad urgente de que toda la comunidad internacional, conjuntamente con la dirigencia política que está resistiendo en Venezuela, nos alineemos en la presión necesaria y en los pasos suficientes para forzar una negociación que incluya una o concluya en una elección presidencial, no regional, como pretende vender el régimen, porque eso no resuelve absolutamente nada. Aquí todo el mundo sabe que para elecciones que no sean presidenciales no va a haber voto para nada. Aquí lo que va a mover al país es precisamente la posibilidad que haya de salir de Maduro, y en este caso serían elecciones presidenciales. Justamente ese tema del diálogo es el que alude nuevamente a la dictadura en su discurso, Andrés, porque ha dicho Nicolás Maduro, con estas nuevas sanciones no habrá diálogo, como si tuviera la pelota de su lado, en su cancha, como si se tratara de, me llevo mi monopolio, no juego más, ahora por lo que me hicieron, entonces no juego más, como si no estuviera investigado, Andrés, por presuntos crímenes de lesa humanidad, que los venezolanos conocemos muy bien esta realidad, pero que esto hay que demostrarlo y que haya justicia en el ámbito internacional. Entonces, ¿cómo es que se asume este discurso de esta manera? Lo quería vincular además con la denuncia en la que tú has insistido durante tantos años. Para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en el arco minero, y es que debe ser investigada toda la cadena de mando, que existan sindicatos, que existan pranes, sindicatos me refiero a los delincuenciales, estas estructuras, estos microestados. Esa es una denuncia que ustedes han hecho. Entonces, ¿cómo hablar de diálogo cuando tú estás siendo investigado por crímenes de lesa humanidad? Es absolutamente contradictorio. Así es, y bueno, y eso tiene que ver, yo ponía ahora en redes, en mis redes, el rechazo, el repudio, que en el caso venezolano, y por supuesto que debe haber en el mundo entero, por el irrespeto de Maduro, hablando en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un sujeto que como Maduro, y como ya he dicho, persigue tortura, acusado de crímenes de lesa humanidad, que comete todo tipo de atropello, que niega todo tipo de derecho en el país, y cómo este sujeto le va a hablar al mundo de derechos humanos. Y por supuesto, eso implica que cualquier conversación, como quiera que un dictador, por iniciativa propia, no va a convocar él a resolver el problema político que tenemos en el país, porque Maduro todo lo que tiene planteado y todos los pasos que da y todo lo que hace, están en función de ver cómo permanece en el poder de manera indefinida, cómo se atornilla más en el poder. Y en ese aspecto, nosotros tenemos que buscar esa posibilidad de resolver, de buscar una solución política que le ponga fin a este tipo de pretensión de Maduro. ¿Estas son las soluciones que se están buscando en la reunión en Colombia? Es parte de esas conversaciones, que de paso hay un despecho por parte de Maduro y de Jorge Rodríguez increíble, criticando que el equipo de Guaidó y Guaidó mismo de manera virtual esté presente en esas reuniones con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, bueno, como lo hace también con la Unión Europea, con el Grupo de Lima, con el Grupo de Contacto y con los líderes del mundo que tienen relación directa con Juan Guaidó. Bueno, hay un despecho extraordinario por parte de Jorge Rodríguez denunciando y quejándose de esa reunión, porque precisamente con ellos no se reúne nadie. Nadie se quiere retratar con ellos, porque son una raya, porque ya el mundo los conoce, porque con tiranos el mundo no se retrata. Y eso es lo que lo tiene, de alguna manera, bueno, nerviosos y donde se le ve, pues, por supuesto, su mal humor, porque definitivamente nadie les presta atención. Ya, los voceros del Departamento de Estado han adelantado esta semana que las sanciones no se van a levantar, pese a toda la maquinaria discursiva que emprendió el régimen de Maduro después del informe de la relatora de la ONU. Así es, y es que así tiene que ser. Las sanciones van a continuar. El mundo entero ya conoce a Maduro. Nadie quiere retratarse con él. Todo lo contrario. Es objeto de sanciones y es objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Y eso es lo que yo creo que tenemos que destacar en estos tiempos, que los venezolanos, bueno, ya han pasado 20 años, estamos en una batalla, en una batalla política, en un estado de resistencia. Aquí se han perdido vidas, aquí se ha derramado sangre, aquí se continúa luchando, aquí hay 6, 5 millones de venezolanos que salieron del país buscando mejor futuro. Bueno, y en cuanto a eso, buscando mejor salario, fíjate tú, una de las razones por las cuales se van los jóvenes del país es buscando mejor salario para ver cómo envían ayuda a su familia aquí en Venezuela. Bueno, eso es definitiva, en definitiva lo que tenemos que resolver en Venezuela. Ponerle fin a la tiranía, ponerle fin a la usurpación del poder y lograr con la solidaridad del mundo entero con la comunidad internacional la presión suficiente, tanto externa como interna, ya esa es una parte que nos corresponde a nosotros en lo interno del país y lograr forzar esa posibilidad de la convocatoria de un proceso electoral presidencial, que es lo que en definitiva, repito, le va a poner solución a esta grave crisis que el país tiene. Porque nadie puede pensar que Maduro, que arruinó este país, que quebró este país, que ha cometido todo tipo de crímenes contra este país, que podemos decir incluso que aquí en Venezuela él está cometiendo el mayor crimen ecológico del mundo con el tema del arco minero. Nadie puede pensar que él va a resolver los problemas de Venezuela. Se resolverán los problemas sociales, políticos, económicos e institucionales en el país cuando Maduro salga del poder. Y ese es el reto y el compromiso que tienen todos los venezolanos y toda la comunidad internacional. Tengo que despedirte. Se nos agota el tiempo, pero te agradezco mucho la compañía y quiero recordar que el tema que abrió nuestra conversación es muy trascendental porque revelar lo que pasa con el trabajador en Venezuela es decirle al mundo por qué nuestros jóvenes, por qué nuestras familias se van del país. Así que gracias, Andrés, por conversar con nosotros. La riqueza de los pueblos es el trabajo y Maduro pisoteó y destruyó el empleo en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, a ustedes por su fidelidad. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Les quiero, por supuesto, que invitar, como siempre, al apoyo, al respaldo a nuestros negocios locales. Bueno, porque estamos en un momento difícil. No hemos salido de esta pandemia y parece que por lo que se proyecta para este año tampoco nos va a abandonar en este 2021. Así que Gran Pollo es uno de esos negocios y además es un restaurante de familia donde podemos destacar el sabor venezolano. Le ofrecen el pollo en brasa, el más delicioso y también tienen degustaciones que los van a transportar a Venezuela. Esas arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, los tequeños, el cochino frito y muchísimo más. Y les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos, de cocteles, la sangría, la margarita, la piña colada y además tienen obviamente la ubicación en el 7890 del Northwest. 52 calles de la ciudad de Doral también los puede llamar al 786-313-3299 y pregunte por nuestros exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.